Efectivamente, Ica es un destino turístico principal, es el primer destino turístico nacional. Esperamos superar a 250.000 visitantes a toda nuestra región. Estoy en comunicación con Eduardo Ojeda, que es el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica. Ica es un destino cercano y además que durante todo el año la gente aprovecha alguna escapada y va rapidito porque el recorrido es realmente muy breve. Porque hay mucha expectativa, entiendo que hay la posibilidad de que 150.000 visitantes vayan a esta parte de nuestro país. Señor Ojeda, vamos a hablar de este tema con el presidente de la Cámara Regional de Turismo de Ica. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Vale, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, un saludo a todos los oyentes que vienen a Radio Exitosa. Acá desde la calia ciudad de Ica, tierra del sol y del buen pisco, como se dice. Sol todo el año, cariño toda la vida. Bueno, efectivamente, Ica es un destino turístico principal, es el primer destino turístico nacional. Esperamos superar 250.000 visitantes a toda nuestra región. Los hoteles, restaurantes, la gente de Ica está esperando que llegue la mayor cantidad de turismo para acogerlos como se debe. Ya la Policía Nacional ha hecho unas medidas de seguridad, está trabajando muy bien en general, de la mano con la alcaldía provincial de Ica, para poder darle la seguridad y cualquier atención que puedan tener los turistas. ¿Y qué cifra tuvieron el año pasado en estas fechas también, señor Ojeda? El año pasado también hubo problemas porque hubo el tema de las tomas de carretera, los movimientos políticos. Este año se anunció, se comenzaron desde el 26, supuestamente iban a hacer una paralización, gracias a los no hubo oídicos por parte de la población. Estamos ya en cifras de prepandemia, hemos superado, nos falta superar, ¿cómo andamos con ese comparativo? Estamos bien, no hay mucho tema con el tema de la pandemia, entonces la mayoría de la población está vacunada. No, me refería a las cifras de turismo prepandemia, porque la verdad es que la pandemia fue como una especie de marca aguas, y en muchos sectores no hemos llegado todavía a alcanzar cifras en el turismo, en varias partes acabo de hablar con la gente de Arequipa, por ejemplo, de Tumbes, que están entre 80 y 85% cercanas a las cifras de prepandemia, es decir, el 19. En Ica, ¿cómo estamos en estas cifras de afluencia de turismo, si comparo con el 19? Como te digo, Ica, siendo una región que está muy cerca de la región Lima, somos el primer destino turístico de la ciudad, y tenemos una excelente carretera que nos traslada desde Lima hacia Ica, y el tema de turismo ha subido, ha levantado. Obviamente, sobre el tema de la pandemia, fue el sector mucho más afectado que tuvimos, porque como hubo inmovilización de las personas, que no podían trasladarse, se vieron muy afectados. Después se nos vino el 2020, las paralizaciones que hemos tenido en noviembre, diciembre, enero, que también nos volvieron a afectar. Entonces, fue un tema político. Ahora, esperamos reactivarnos en el sector con el turismo, con la avenida y los visitantes que vienen a la región. ¿Y qué lugares tiene Ica como región, en todo caso, para que sea un atractivo y la gente vaya en este feriado largo? Bueno, tenemos Paracas, que es el paseo de las Islas Ballestas, tenemos Ica, que tenemos Guacachina, el paseo de las Dunas, tenemos el parque de las Brujas de Cachinche, la iglesia de Luren, tenemos Nazca, las líneas de Nazca, hay muchas cosas por hacer el fin de semana en familia y restauración. ¿La capacidad hotelera sí da, la oferta hotelera da para la demanda de esta movilización de turistas? Sí, sí, tenemos capacidad instalada y entran a trabajar los hoteles caseros, los hospedajes, los de plataforma. ¿El turismo que va a Ica es preferentemente, primordialmente peruanos o hay extranjeros también? En esta época lo que más vienen son familias peruanas, también vienen extranjeros, también vienen muchos extranjeros por el tema de la línea de Nazca, por Guacachina, y un atractivo adicional que tenemos, que son los tubulares, que les gusta mucho a la gente porque es uno de los parques de arena más grandes del mundo, que la gente disfruta mucho con esos paseos. Tenemos los viñedos, tenemos los restaurantes artesanales que tenemos en las campiñas, que se comen muy buena comida, y tenemos buenos restaurantes de alto nivel de 5 estrellas. ¿Hacer turismo en Ica, más o menos, qué promedio de recursos demanda, de dinero? Más o menos unos 100 soles diarios. ¿Por persona? Por persona, claro. Si va a una familia, digamos, podemos estar hablando entre 300 o 400 soles. Así es. Y digamos, estamos hablando de un fin de semana fácil, 1200, 1500, y tienes un fin de semana largo para disfrutar ahí en esta parte del país. Y sobre todo disfrutar del sol que tenemos en el planeta. La técnica, el sol sí o sí sale. En la noche es un poco de frío, la temperatura baja mucho porque tenemos un clima de desierto, pero en el día tenemos mucho calor que podemos utilizar hasta las piscinas. ¿De todas maneras sale todos los días el sol? El sol sale todos los días. No hay un solo día que el sol no salga. Ok. ¿Y entre qué horario sale el sol? A partir de las 10 de la mañana. ¿Hasta las 3 de la tarde? Hasta las 4, 5 de la tarde. Ok. Y ya después viene su frito, ¿no? Después ya baja la temperatura y la gente se tiene que abrigar, pero si pasa que es un día bonito, un día desquejado. O sea, se puede tomar algunas bebidas heladas, ¿no? Claro. Y disfrutar de la piscina. Y del mar, ¿no? Y del mar también. Porque pisco y chincha tienen mar. Sí, sí, claro. Sí, claro. Ahora, en Paracas se están haciendo otras cosas también, aparte de... Me parece que hay otros atractivos. Creo que hay un parque de agua, otra cosa más que puede mostrar Paracas. Sí, tiene el parque de agua, tiene el paseo también en tubulares, tiene el paseo al parque ecológico de Paracas, donde se pasean, hace todas las rutas de las playas. Tienes el museo Julio Cetello, y tienes muchas más actividades para hacer ahí. Ahora, sí. El parque de agua también dentro de la playa, ¿sí? Sí, claro, claro. Ahora es cierto que en cualquier parte del Perú se come bien y se come rico, pero ¿qué ventaja tiene, qué atractivo tiene en específico ICA en cuanto a gastronomía? Bueno, la gastronomía que es muy buena, o sea, es distinto comerte un arroz con un arroz con un pato en el norte, como comerte en el sur del país. Tenemos los camarones, tenemos la sopa seca, la ensalada de payares verdes, tenemos la calapulcra, tenemos los chicharrones, tenemos los tamales, que son muy reconocidos a nivel nacional, la calidad de los tamales que se hacen en finica. Y bueno, tenemos muy buena comida, todo lo que es carnes y pescados también es excelente. O sea, ¿se asegura bien el desayuno, el almuerzo y la cena? Son desayunos almuerzos. Porque acá se come tamal, chicharrón, salchicha, chicharrón de prensa, relleno dulce. También hay una variedad muy grande de lo que es el desayuno criollo. Ahora, una cosa interesante en Ica en general, entre Pisco, entre Paracas y la misma ciudad, es que hay una oferta hotelera muy variada, ¿no? Si puedes encontrar hoteles y habitaciones muy cómodas, otros que son muy promesos, y otros que por supuesto pueden ser muy, aparentemente muy caros. Si hay una oferta muy variada. Sí, tenemos para todos los bolsillos. O sea, hay gente que viene y te puede estudiar en un hotel de 50 soles a la noche y entran dos personas, ¿no? O sea, de 25 soles. Depende de tus recursos, ¿no? Depende de cuánto es tu presupuesto para el patrimonio nacional. Y puedes estar en un hotel de 4 o 5 estrellas también, que te puede costar bastante más que eso, dependiendo, claro, que estés dispuesto a gastar, ¿no? Sí. O sea, hay para, como te digo, hay para todas las economías. Correcto. Ahora, usted empezó diciendo que hay una buena coordinación por parte del alcalde y la policía, y queríamos preguntar sobre esto en la parte final de la conversación. El tema de la seguridad en este destino turístico de Nica, ¿cómo está? ¿Cómo se han preparado para eso? Bueno, está trabajando el general de la mano con su policía de turismo, la municipalidad con todo su equipo de serenazgo. Se han sitiado zonas estratégicas de Nica para que solamente sea transporte peatonal, esa es la avenida principal de la avenida Matías Manzanilla, y el tema de seguridad en la zona de diversión que es en Huacachina. Bueno, una de las cosas que ocurre en el marco de seguridad también tiene que ver con que la oferta turística se cumpla. ¿Qué pasa cuando hay gente a la que le ofrecen determinadas cosas, un operador, un empresario, y no se cumple? ¿Existe en Ica algún tipo de central, no sé, telefónica, de oficina, en la que puede decir, bueno, a mí me han ofrecido este viaje a la Huacachina, tal cosa, tal cosa, me han ofrecido esto, me han ofrecido el otro, y no me están cumpliendo. ¿Hay algún tipo de protección al turista y a la oferta que se puede adquirir? Sí, tenemos a la policía de turismo que están completamente identificados, son policías uniformados con camisa blanca, y con ellos pueden hacer las coordinaciones porque están caminando siempre por el centro de la ciudad. Ok, una invitación en estas horas, por favor, señor Ojeda, la gente que está todavía en dudas de adónde me voy, a ver. Primero saludar a todos tus oyentes, a decirles unas felices, estas patrias, esperemos que el mensaje presidencial sea alentador, sobre todo para las NIPES y pequeñas empresas, que se haga la reactivación, y se pueda hacer la reactivación real económica del país. Acá somos gente de trabajo, gente que le vamos a dar una buena hospitalidad, un buen hospedaje, una buena comida, y que Ica es un buen destino para disfrutar este fin de semana en familia y en reflexión. Muy bien. Gusto de saludarle, señor Ojeda. Que tenga un buen día. Gracias. Eduardo Ojeda ha estado con nosotros, el expresidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, y tiene la expectativa de 150 mil visitantes a los diferentes destinos turísticos que tiene esta parte del sur de nuestro país. Muy cerca a Lima, y esa es una enorme ventaja.